Bienvenidas una vez más a su programa favorito, Fashion Photo Raúl. Y hoy tenemos dos invitadasas que se van de chichis, o sea, no ellas, sino ustedes. Ellas son Peppercut y Morraliza. ¡Bienvenidas! ¡Gran público! ¡Gran público! ¿Cómo están? Es público palero, este público que se les dan sus 20 pesos por aplaudir y su torta. Y de aquí se van a una manifestación de la 4T. ¡Exacto! ¡Sí! Oigan, tiene que saber usted, público querido, que tengo aquí sentadas a mi lado a dos de mis drag queens favoritas del país. Peppercut y Morraliza. ¿Cómo están? Muy bien. Tienes buen gusto. ¿Qué se puede decir? De si algo tiene, Raúl tiene algo, buen gusto. Y además, la Morraliza, tengo el privilegio de que sea una amiga personal. Tu hija. Es tu hija del estando. No, ¿es mi hija del estando? Pues mira, es mi todo. Es mi... Su engendro, porque mucha gente no sabe esto. Pero cuando yo vivía en Zacatecas, en el árido desierto, en medio de la nada, Raúl fue a hacer estando. Y yo lo vi en el escenario y dije, yo quiero estar ahí. Y gracias a él me mudé a Ciudad de México. Así que, culpenlo a él, culpenlo a él. Exacto, más gentrificado. Más gentrificado. Ah, no, pues qué honor. Me acuerdo, sí, esa vez fuimos con Sofía Níñez de Rivera, ¿no? A dar show. Muy cabrón. Qué padre, Morraliza, gran estandopera, gran cantante, además. Pero, bueno, hoy no venimos a hablar de sus privilegios, sino hablar de sus tragedias, de sus peores looks. Y después, reivindicarnos con sus mejores looks. ¿Están listas para esto? Vámonos. Pero antes vamos a, para que la gente que no las conoce, vamos a platicar un poquito de ustedes. Vamos a empezar con Paper Cut. ¡Holi! Cuéntanos, cuéntale a la gente, a las mamanautas. Ahí sí. No, a las señoras que nos ven en casa. ¿Cómo? Yo venía a otro programa. Exacto. ¿Dónde está Rebeca de Malena? No, cuéntanos, este, ¿cómo empezaste en el mundo del drag? ¿Qué te atrajo? Etcétera. Porque yo te conocí en la carrera drag, pero ahí ya llevabas tiempito, ¿no? Poquito, no mucho. ¡Órale! No soy tan grande. Y para los que no me conozcan, ¿qué viven abajo de una piedra o qué? ¡Exacto! ¿Saben quién soy yo? ¿Saben quién soy yo? Ay, pues, empecé por inspiración de Pixie Pixie, mi madre. De una franquicia que no puedo nombrarla porque me regalan. ¡Otra gran drag queen! ¡No dije nada a Carlos! ¡Ya! Y gran casa, la casa Black and White. La House of Tronco. La House of Tronco. Porque somos, mi madre es muy tronco, la verdad. Y no solamente para el porno, sino también para bailar. Así que ella fue la que me engendró. Yo por ella hago drag. Y es que es muy locochón a la Pixie. Es que antes no era drag. Antes era un gay muy locochón, muy extravagante. Y después París le dijo, tú eres drag. Y ahí se la creyó. Se la creyó. No, pues, ella hace drag muy padre. Entonces, te conociste a Pixie Pixie. Y luego, ¿qué le dijiste? Como, oye, ayúdame. No, pues, yo entiendo mis papelitos que cuando son muy intensos conmigo. Porque yo fui ese papelito intenso con Pixie. Yo de que, el lugar donde presentaba, yo iba así de que, hola. Hola, tú eres Pixie. Y ya me empezó a topar porque ya era muy intenso. Y la seguí en todos lados. Y ya luego empecé a hacer drag. Gracias a Drag Race. Y ni modo, perdóname Bruno, perdóname Carlos. Pero empecé a hacer drag por Drag Race. Y para que me notara Pixie. Y hasta que Pixie dijo, ay ya, me tienes harto, vete a mi casa. ¿Qué temporada estabas viendo que dijiste me... La cinco. Me excitó, la cinco. La cinco, luego a la seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Fue la última que vi. Es que sí, la cinco engancha, ¿no? Sí, es muy buena. Bueno, yo empecé con la seis. Pero luego me las eché retroactivas. Y dije, ah, uno. Hasta un de tope. A mí ya me habían dicho que la seis era la mejor. Bueno, entonces yo empecé con la cinco. Y luego fui uno, dos, tres, cuatro. Y luego ya la seis, siete, ocho y así. Pero muy bien. Y luego, este, tu primer nombre siempre fue Paper Cut. No, era el Catrina Alcatraz. ¿En serio? Yo le cedí, yo le cedí el concepto a Matraca. Matraca, traca. Porque justamente era mi idea, era hacer algo súper mexicano. Flor, claro, y que dije, me voy a llamar Catrina Alcatraz. Pero no. No, me vi muy fea. Y ya después dije, Paper. De hecho, la grupa, la tan mencionada grupa, fue la que me dio mi nombre. Porque yo subí mis fotos para que me dieran una rastrada y decirles qué nombre me daban. Y entonces dije, ay, ponte Paper, Paper Cut, Paper, no sé qué. Porque yo me acuerdo que cuando fui a la carrera drag decían como que se llamaba Paper Cut porque sus vestuarios los hacías tú y con papel, ¿no? Ajá. Y en aquel entonces, sí. Y ahorita ya todo es de oro. Ahora ya. De salgües a puros depósitos. Exacto. O sea, sí es hoja, pero de oro. Así es. Y mudo. No. Y aparte, cuando tú me conociste en la temporada 8 de la carrera, yo ya había estado en la 7. Un regresar. Eso de los regreses yo los tengo desde el día. Es tuyo. Es tuyo. Y de perder otra vez igual. Oye, pero ¿cuánto tiempo pasó entre que empezaste a hacer drag y entraste a la carrera drag? Dos años. Oh. Dos años. Ajá. Llevo cinco, no, seis. Cinco. Cinco, seis. No sé. Creo que cinco porque yo te vi en esa carrera cuando yo todavía no hacía drag. Ay, hacía una, iba. Iba así de alternativa. Muy alternativa. Siempre ha sido alternativa. Se me figuraba como Paris Bang Bang, súper alternativa, así de que. Ay, pero me decían, me decían, tú eres Paris, y yo así de no. ¿En serio? Yo no sabía ni quién era Paris. No, no shade, no sabía quién era. Y luego ya que supe quién era, dije, no, ¿qué pasó, gente? No, no es cierto, güey. Ay, no, 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 no. Ay, sí. Ay, ya. No, mira, fue mi madre alguna vez y pues ella dice que nunca lo dejará de ser. No, ni modo. Pero, ni nada. No, ni nada. Oye, pero cuéntanos tú cómo empezaste a hacer drag. Eh, fue... No, hombre. Ella me vio y dijo, vámonos. Eh, yo era una persona en Zacatecas muy, con mucha homofobia internalizada. Decía, eso solo lo hace la gente enferma. Y sí, pero... Pero ya que me mudé para acá, gracias a unas amistades inspiradoras y a Margaret, y ya que de hecho a Margaret fue la primera draga que yo vi en redes que empecé a seguir. Igual. El paciente cero de esto. El paciente cero. Una de mis amigas me dijo, tienes que ver Drag Race porque cuando están fuera de drag se visten como tú. Y yo así de, qué extraño. Y lo empecé a ver por eso y, no, hombre, me tronó así durísimo. Y, pues, cuando era godín aquí en la Ciudad de México me compraba maquillaje pero me lo ponía en la mano y así de que, ay, qué bonito brilla. Nunca me lo ponía en la cara. Y poco a poco fui empezando, así como a atreverme, salía de repente aquí, pero no me veía así para nada. Y, pues, ya, me picó el bicho y no me curé. Y, además, cuando era godín, a lo mejor es algo que la gente no sabe, pero que tú trabajabas en cien mexicanos, dijeros. Cien latinos, dijeros. Ah, cien latinos, haciendo las preguntas, además. Ah, sí, así en la Alameda. Es que como es muy inteligente, mi amiga. Color del que se ha vestido paper cut. No, pues, todos, todos están en el tablero, ajá. Sí, sí, todos ganan. Pero sí, pues, como Raúl sabe, pues, sí, trabajaba antes detrás de cámaras hasta que después me puse adelante, me gustó. Y véanme aquí enfrente de más cámaras. Oye, ¿y cómo es que surgió tu primera vez en drag? O sea, ya, ¿tu primera vez en drag fue este rostro icónico o cómo fue evolucionando? ¿Cómo cuéntanos? Pues, otra vez, gracias a Margaret Dillán, yo no sabía qué hacerme. Siempre experimentaba en mi cuarto antes de salir a un lugar que ya no nombro. Y un día me estaba tratando de hacer las cejas de Margaret, pero yo tengo una frente con bastante amplitud territorial. ¡Poco! Ahí va a ser el nuevo, la nueva convocatoria de Claudia Sheinbaum. Ajá, sí. De hecho, caben todas las candidatas aquí. Ajá, toda la gente. Y pues me quedaron muy arriba las cejas de Margaret y dije, ay, bueno, pues la voy a doblar para acá y me gustó. Y me hice la otra del otro lado y me encantó. Y nacieron estas cejas, salí de fiesta, me vio Paris Bang Bang esa noche que salí y de volada me dijo, ¿tú qué, tú qué onda, quién eres, de dónde vienes, te ves increíble, bla, bla, bla. Y nació una estrella. Nació una estrella. Pero para ese entonces ya empezabas a hacer stand-up, porque como que todo sucedía al mismo tiempo, más o menos. De hecho, hice stand-up antes de hacer drag. Iba a unos open mics aquí y pues me fue así chistosón, pero pues tú sabes que cuando eres una persona más en el mar del stand-up, pues eres una persona más y ya. Y pues el drag ayudó mucho a destacar en esa área. Antes de estar en cualquier plataforma, mi carrera ya iba en meteórico ascenso, así que no se confundan, chicas. Amo en meteórico. ¿Y de dónde salió Morraliza? Ese sí fue completamente accidental. Una vez que estaba mi cerebro... Estaba jugando Scrabble y me quedaban unas letras. Estaba estimulada químicamente y se me ocurrió así y dije... Aquí toda la gente que viene es sana, ¿eh? En Alpárez. Se me ocurrió y lo anoté en mi celular así de LOL. Y ya que empecé a hacer drag en serio, dije, ah, pues ese nombre estaría padre. Busqué que nadie lo tuviera en redes, que nadie tuviera las arrobas y dije... ¡Mío! Suerte además. Tras, sí. ¡Qué chido! Oigan, pues muchas gracias, muchas gracias por venir. La gente se enteró un poquito más de sus vidas. Hay cosas que usted no quiere saber. Sí, sí, de sus vidas. No, pero este, vamos a lo que vinimos, a lo que nos truje Chencha, este, en este programa y es a revisar sus peores looks. Y vamos con los peores looks de Morraliza. ¡Guapa! Este look llorado que además estás con Paris. ¡Bang, bang! Su madre. Su madre. Cuéntanos por qué odias este look. Este, ¿qué estás pensando cuando lo usaste? Etcétera. Lo odio porque, como podrá ver usted en pantalla, pues además de que acentúa mis brazos binarios en este caso, pues era un vestido así X que me encontré en la calle, pica mucho por dentro. Se ve. Me veía así como una columna sin forma ni nada, pero además tiene otra historia turbia que lo contamina en mi ser. Para el año nuevo de ese lugar se dio un presupuesto al personal, a mí no, y me enteré ese día que se había dado un presupuesto y me dijeron, ah, que no estás en el grupo y yo, ¿cuál grupo? Si yo acababa de entrar a trabajar ahí y me dijeron así, pues hay un grupo y yo así, pues no sabía cómo iba a adivinar y pues total, fue algo que yo gasté, que pues le saqué vuelo, pero pues no me gusta, es incómodo. Luego ya vi el textil usado en muchísimas cosas en todo el mundo, además de que se me cayó una uña y me la pegué aquí arriba, dije, para resolver. Ah, yo pensé que era un piquillo de pico de viuda. Yo pensé que era un piquillo de pico de viuda. Exacto, ¿qué delineado de pico de viuda? Y como pueden ver el lace, no me lo pegué, como que a propósito dije, que se vea, que no me lo pegué, que se vean huecos de un centímetro ahí entre lace y pues me pintaba muy diferente. Y la parezcí bien contenta contigo. Y la parezcí bien feliz. Sí, de hecho, también corté la foto antes de mandarla porque también a la madre París se le había roto su vestido esa noche, me acuerdo. Entonces también dije, bueno, este se trata de echarme tierra a mí, ¿verdad? ¿Y era tema dorado? Ajá, sí. Ah, con razón. No, la cortina decorativa lo complementa. Y ese vestido ya salió de mi clóset, ya fue quemado. Pues mira, bien lo pudo haber usado como Galilea Montijo o algo así, ¿no? De hecho, era de chica televisiva. Por eso gasté tanto. No, pero mira, te voy a decir algo. Qué bueno que no te enteraste que hubo presupuesto para esa noche porque yo siento que las dragas, si hay presupuesto, nos gastamos ese presupuesto en vestuario o mínimo la mitad. Entonces ya es como de, bueno, pues ya me pagaron la mitad de lo que me iban a pagar. Aunque esa noche conocí a los Bullet Brothers y me dijeron, te ves increíble, nunca habíamos visto un rostro así. Que los Bullet Brothers son estos hosts de Dragula, que es como, pues, un concurso drag. La otra casa de enfrente. Pero, pues, este es más como de drag alternativo. Oscuro. Drag oscuro, más este, muy tú, ¿no? Muy yo. Por eso, este, sea el pendiente. ¿Qué? Sí, me urge. Una más que se nos va de la franquicia. Exacto. Adiós. Bueno, pues no está tan mal, no está tan mal el look. Este, igual y tú nunca te padeas, ¿verdad? No te pones como cuerpo. No, no, eh, nunca y creo que esa vez tal vez sí lo debí de haber hecho. No es que viste hacerlo. Pero aparte pueden ver, o sea, la diferencia entre el color de mi pecho y de la cara. Cierto. El maquillaje, yo era muy segura. Y el de la mano decías. El de la mano. Haciendo black hand. Black hand. Haciendo mano negra. Exacto. Mucha mano negra. Y puro collar de ese que te deja ver del cuello. Y bien pesado. Ajá. Entonces, pues no, no. ¿Y la piru? Con ese vinilo al borrado. Oigan, oigan, este es sobre mí. Suéltenla, suéltenla. Ah, no. La pela. De hecho, vamos a invitar a Paris Bang Bang para que venga aquí y ya ella se bufea así mismo. Y la abuela tiene varios. Mi abuela tiene varios. Es tu abuela. Es mi abuela. Derecho de réplica. Y la pela igual, o sea, literal. Se ve que la saqué de la bolsita y dije, vámonos. Así todas creemos, ¿no? Y yo era la más. Se ve padre la peluca. Yo segurísima. Dice, Lady Gaga quisiera. Muy bien, Morraliza. Pues vamos con el siguiente look. Este donde tienes muchas manos. Eres, no sé, una diosa india. Es para ti, My Little Money. Yo no hago apropiación cultural. Esa es paper. No, no. Esa es vermelia. Esa es vermelia. Saluda a vermelia. A ese hermano, ¿no? Es de maravilla. A cruz de mi parroquia. Ay, no. Pues este look es una pesadilla en mi memoria. Toma mi dinerita, ¿no? Cuéntanos. ¿Qué estabas pensando? ¿En qué estabas inspirado? ¡Ah, es el Doctor Strange! No había dado cuenta que es Doctor Strange. Sí, para la primera temporada que surgió durante... Pandemia. La pandemia. Pues la categoría era superhéroes, ¿no? Y yo dije, voy a escoger a Doctor Strange porque yo soy muy... Muy strange, ¿verdad? Pero pues era plena pandemia y uno de los requisitos era hacer todo en tu casa con tus recursos. Cosa que yo hice y que es muy evidente. ¡Claro! Pero pues, como buena travesti, dejé todo para el último momento. Las manos las pegué así en la pared, las recorté. No, no es edición. ¡Oh! ¿Cómo crees que era espaldera? No, las pegué así de cartón en la pared. Yo también pensé que era algo de la espalda. Ajá. Y... ¿Y te pusiste enfrente? Y me puse enfrente y yo dije, yo voy a ganar. Y claro que quedé... Capita de Chiqui Drácula. Capita de Chiqui Drácula de disfraz de niño. Que de hecho la capa me la hizo un ex-rumi, ex-draga, que empezó a hacer drag antes que yo. Que me hizo mi primer vestido drag, por cierto. Y que ahora tomó un camino... Oscuro, realmente oscuro. O pues iluminado, supuestamente, de la religión extremista. Y pues ya no hace drag, tiró toda la basura, etcétera, pero esa es otra historia. Imagínate tirar toda la basura. No, no podría. O sea, una cosa es que ya no quieras hacer drag y otra cosa es que lo tiras. Lo regalas. Y tenía unos tacones suyos en mi cuarto. Hay mucha drag necesidad. Mucha. Yo calzo del 10. ¿Tiró tus tacones también? No, tenía yo unos tacones de esa persona en mi cuarto y le dije así, oye, pues aquí están tus zapatos, no sé qué les quieras hacer. Y me dijo, quédate esos instrumentos de pecado. Y yo dije, ¿qué? Sí son. Y pues sí son, la verdad. Sí son instrumentos de pecado. Si usted viera debajo de la mesa, traemos aquí grandes pares de instrumentos de pecado. Y yo echándote la mano. Un pecado porque no lo hace el lavador. Pues según yo, la gran couturier corté un abrigo para que se viera como Doctor Strange, pero con corset porque muy jerks. Claro. La edición está horrenda, la peluca está horrenda. La peluca no está tan mal. Pues que no me costaba nada darle una cepillada. Pero yo fui valiente y pagué el precio quedando en quinto lugar, pero... Y la falda también, ¿es una de mezclilla? Según yo, era un abrigo que corté a la mitad y le puse tres capas de otras telas porque si ven, el vestuario de Doctor Strange tiene muchas capas. Investigaciones ya. Porque como él es un personaje que viene de una serie de magos de muchos siglos, pues tiene capas y cintas en las manos, cada una que trae aprendizaje. Y yo traía un conceptazo. Ah, o sea, las cintas de aquí, pensé que eran vendas. Ajá, pero total que en mi cabeza... Es que las cintas de aquí los pegó. Exacto. Y así... En mi cabeza se veía toda madre. Ya que acabé la foto y era hora de mandarla, dije... ¿Será que ganamos? Qué segura. Y pues fui la primera eliminada de ese histórico concurso. Qué segura. Y pues ya, me compré el collarcito en Mercado Libre. ¿Es que trae una cosa fosforescente o qué? No, esa fue mis grandes habilidades de edición. ¿Fotoshop? Pinche collar, en cuanto lo vi después, la basura ya. Está maldito, trae malos recuerdos. Que es como medio collar de McDonald's, ¿no? Ándale, sí. Pero bueno, morra, pues no está tan mal. Pero este look si te mamaste, morraliza. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Es como de Nakasi y Nakaranda. No se entra en oscuro. Ay, no. Es que yo era... Miren, hablando de mi meteórico ascenso, fue muy rápido. Demasiado rápido. Entonces, pues yo no tenía las herramientas necesarias para servir. Y en el recinto recreativo donde trabajaba, la categoría era deportiva. Esa noche. Que era chola. Pero pues yo me vestí como que mi deporte era vivir en la banqueta. Y, o sea, según yo... Es como todo lo deportivo de tu casa. Lo agarraste y te lo pudiste... Literal, o sea, el short ese sí. Ese short es de Diego Zúñiga, un diseñador mexicano muy perro. Pero de ahí en más. Vemos. Y yo segurísima sirviendo. O sea, el maquillaje cero saturado, cero bien puestas las sombras. Carita lavada porque es por... No, carita sudada. Bien sudada. Deslavada. ¿El paliacate? El paliacate, no sé en qué pensaba. Es como las banditas. Es para que se agarraran... Para que no se viera lace. O la no lace. Sí, sí, era lace, sí, era lace. Ah, sí, ya había lace. Es el mismo collar del otro look dorado. Para que vean así de amplio era mi clóset. ¿Tres chichis? No, solo un brasier. Solo un brasier y mucho aire adentro. Y los tenidos ya son unos tenis así, pero de... New Balance. New Balance. Y tu mamá dirá que odia los tenis. O sea, parece que tu mamá no te dijo, ¿qué pedo con esos tenis? De él abortó. No, pero me acuerdo que esa vez... Esa noche sí fue así como acuerdo común, que como era temática deportiva. Pero, por ejemplo, otras iban con tenis decorados, con brillitos. Y yo así de, no, pues vámonos. Y pues ahí sí pequé de segura, pero también me escudo en decir que pues eran categorías varias cada semana. Yo no tenía dinero ni tiempo para... O sea, estabas en una competencia. No, 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 o sea, es que se nos pedía para trabajar así. De que lanzan el flyer de que la noche de la no sé qué. Ajá, la noche de la noche de los mil, etcétera. Y esa era la noche de los deportes. Y pues si fuera concurso, yo hubiera llegado definitivamente en último lugar. En la ambulancia, en la camilla, porque sí, sí me la bañé la verdad. Oye, y traías esta mallita que se usaba como de una media, ¿no? Claro, porque yo dije deportiva, pero con concepto. No, siempre muy concepto. Ay, no, qué horror. Los pupilentes negros, que ni se nota que traigo pupilentes. Oh, sí. El abanico de abuelita. Las medias de red. Las medias y aparte el calcetín. Ya rotas. Ya rotas. Pero además como medio neglige, ¿no? O sea, como de estas que son las señoras. Negligente más bien. Y los calcetines literal son de cuando jugaba fútbol, porque así es, jugaba fútbol. Qué hetero. Claro, soy la más FIFA. Aparte, no es por presumir, pero les presumo. Soy directriz técnica honoraria de los mineros estacatecas. Y además, gracias a Moa, es el primer equipo de fútbol en México que usa lenguaje inclusivo en sus redes. Así que de toda esta pesadilla de vestuario salió una influencia deportiva positiva. Muy bien, Morraliza. Oigan, pues vamos con un aplauso para la Morraliza que sea tremio. No, no me lo merezco con esos looks. Retráctense. Vamos con los peores looks de Papercut, que dice que son los peores, pero yo los veo muy likeados. ¿Qué onda, Papercut? Cuéntanos aquí. Este tengo buen gusto. Este de tu pastelito, ¿era tu cumpleaños? No, es que este lo usé para la más dragas 5, para la más a color. Y fue el último look que pudimos armar y no me convencía. O sea, siempre quise de que, ay, de cumpleaños o así. Pero ya cuando me lo puse, no lo disfruté. Estaba pesado, no me gustaba, no me hacía buen cuerpo. ¿Cuál era el concepto? Cumpleaños. Pero era de blanco. Payasito. Payasito. De blanco y negro a color, ¿no? Ah, cierto. Y era pasar como de un arlequín y al final la capa que traía como de arlequín de antes no me gustaba, el traje no me gustaba. No, no, no. Y fue la única vez que me lo puse ese día. Sí, podría ser como medio lluvias de ideas, todas se quedan, ¿no? O sea, como de sí quiero lanes, pero con el culado. Luego se me veía una patita, así toda flequilla. Sí, cierto, ve ahí la rodilla. Ponte relleno, chuki de rodilla. Chuki de rodilla. Oigan, me enteré que Bablondo usa chuki de pantorrilla. Claro. Qué fuerte. Ay, no. Yo tengo un pantiroidollón. Pantiroidollón. Oye, no, a punto no lo veo tan mal, solo lo veo como medio lapicito. Y aparte ni siquiera peluca me puse. Si ven el capítulo, me puse literalmente antes de pasar, arrugué dos hojas de color roja y me las puse aquí. ¿Ah, sí? Iba en la pantalilla y se iban deshaciendo bien horrible. Aquí, hasta en la foto que fue después donde pude haber editado cosas, ni siquiera me peiné, el sombrero se me iba cayendo. Ay, no, horrible. No disfruté ese tema. Aparte me estaba muriendo de calor. Horrible. ¿Tú lo hiciste? ¿Mande? No, me lo hicieron, pero no, no me gustó. Y fue el último. ¿Te cobraron? Ah, no. Sí. Pues no está tan mal, no está tan mal lecho. Es que está bonito. Es que no soy tan malgustosa como la morral. Es que va. No, mira, y yo respondo a tu ofensa con un cumplido. Exacto. No está mal, pero tú tienes un estándar muy alto. Sí. Y ahí, ese no, no me gustó. Es tu culpa. No, no me gustó. Es que yo entiendo que está bonito y mucha gente lo usó, pero no. ¿Qué le cambiarías o harías como una reivindicación de este look? Haría algo más ceñido a mi cuerpecito. Algo más. Le hubiera quitado como todos esos volúmenes que, aparte, yo en la temporada 5, ya no me, mi drag no congeniaba con ser muy infantil. Entonces. Claro. Ya, yo, yo ya me había digievolucionado y aparte cuando me puse a ser. Digievolucionado. Pasó de niño a mujer. No, no me gustó. Entonces, lo haría un poco más putón, un poquito más, más, más moda. Y pegado, ¿no? Porque si el short, el short grande. Era gigante, era gigante. Bombacho. Fue muy bombacho y se le ve la piernita. De por sí eres muy flaco. Y aparte, ese día, esos mayones se me habían roto de enfrente. Y ese día, pequé de no ponerme ni medias ni calzón abajo. Literalmente extraía. Allí andaba el tilín, 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 tilín. Durante la pasarela de la más rara. El papelito. Me sentí muy incómoda. Pues qué bueno que no le hipzincó ese día si no hubiéramos visto. Sorpresa, sorpresa. Oye, pues no, no está tan mal. Yo le daría este, un nueve. Ahí sí. Pero este, este, tú dices que está horrible, ¿no? Este verde con un reguilete aquí. Y cuando lo, cuando lo, cuando lo armamos, porque ese me lo hizo Juan Ollar Vides. Ajá. Que lo quiero mucho y lo amo mucho. Yo también. Aquí nos ha vestido a las tres, ¿verdad? Ajá, ajá. Y es muy linda persona y así. Es la persona más blanca del mundo. Es la persona más mamada. Es la persona más mamada, pero lo quiero mucho. Y cuando diseñamos ese look, no, era la idea, era, era espectacular. Y íbamos, pecamos de decir que era el mejor promo de toda la temporada. Sí. Sí, sí, pecaron. Pero yo a la mera no, no me podía mover con ese corset. Este, todos los cristales se me estaban cayendo porque. Esto era temporada cuatro de la, de la cuatro. Ajá. Tengo que admitir que en persona se ve mucho mejor. Sí, en persona sí, pero no me gustaba. La foto no le ayuda mucho. Y aparte la pose, tantas poses bonitas que tuve ese día. Me tomaron esas. No quita eso, no, no. Pero yo creo que está muy padre también. No sé. ¿O qué no te gusta? Es que los guantes tampoco. Ese día grabé medio promo con todos los guantes todos rotos porque son de una marca muy conocida de guantes. Y, pero son de mira, a mí no me toques. Son de que así de que los, y se te rasgó todo. Tenía los guantes todos rotos. Literalmente el corset se me había roto aquí porque era de mesh. Toda la espalda la tenía rota. El pantalón se me caía porque no me, no, no lo fiteé. No, igual me moría de calor. Y ese día usé unos, unos zapatos que me prestó Santa Lucía para la temporada 4. Santa Lucía calza como del 13. Yo soy del 6. No, precioso. Te cabían los dos pies en un zapato. Me nadaban, me nadaban, me nadaban horrible. Zapatos muy grandes. Y esos, y esos, y esos aretes me los prestó la carrera y literalmente me arrancaron la piel porque me los pegué con cola loca y pesaban muchísimo y se me caían. Y así de, cabrón. No mames. Y tú, ay, no, horrible. Entonces le tengo mala experiencia a grabar el promo. Ya, o sea, lo odias. Ajá. Y luego para la hora y media que grabamos el promo, ya es que grabamos como 12 horas los promos. Entonces, no, lo sufrí mucho. 12 vergas horas. Ah, no. Fue muy rápido. Sí, fue muy rápido. Oye, ¿y concepto reguilete? Desde aquí ya tenías concepto reguilete. Sí, dije, quería meterle algo de papel, pero Juan y el video me dijo que no, hay que meterle algo más moda, algo más cool. Y los reguiletes como de PVC, entonces. Además, el reguilete iba atrás, ¿no? De cuando te soplan la nuca. Ah, no. Tanto era que no falte la comedia. No, pero ¿sabes qué? Sí es cierto que después te reivindicaste con el look de reguilete. Y sacaste un look padrísimo. Gigante. Justamente lo que hice en la Mazzugueta en la 5 es lo que yo quería más o menos en el promo de la 4, pero no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Bueno, y vamos con este que es otro de los malos. ¿Cuál es otro? Ah, este. Sí. Este sí parece como un gay que le echó muchas ganas, ¿no? Así. Está así. Gay. Las voces, ¿no? Como gay en el festival, le iba a decir, en la marcha gay, ¿no? Que está así. Y con su abanico aquí. O sea, traes todo lo que necesita un gay para la marcha. La corona. La corona. Se maquillan. Este, la bandera. No traen peluca. No traen peluca. ¿No traes peluca? No. Ah, sí es cierto. No traes. En mi Nowik era. Nowik era. Tú en Joey J. Cuéntanos de este look. Era muy queer. Me lo hicieron. Igual. Fue uno de esos looks que te pones y no te convencen. Pero dices, ya me tengo que ir a trabajar. Ya no hay. Ya no hay. De otra. Y no lo disfruten. Estaba muy raro de aquí. Estaba muy acalorado. El pantalón literalmente también se me rompió todo en pleno show. Y estaba con el... Por eso traía calzón. Ay, sí. Ahí traía. Ya se me veía el boxer. No, no, no. A mí no me gusta. Y ha sido la única vez que usé ese traje. Ahí lo tengo todavía. Porque yo soy acumuladora compulsiva. Entonces no tiró nada. Y ese look ahí todavía lo tengo. El maquillaje pues era muy yo en aquel entonces. Sí. Era muy yo. Con ese maquillaje le hice mucho daño al país. Sí. Ya después de todos los drag kings se empezaron a maquillar así. Aquí ya me habían beso. Tú te puedes... Sí, ya sin lipstick. Te puedes meter hoy a la grupa. Y va a haber hoy, nada más hoy, 10. Así que dicen, mi primera vez en drag. Califíquenme. Exacto. Y todo es gracias a ti, Paper. Luego, en un concurso literalmente un niño replicó toda mi cara. Y estábamos de jueces offscreen, Memo Reiri y yo. Y el niño así de que, no, mi súper inspiración. Y por quien hago drag es Memo Reiri. Y Memo Reiri le dijo el micrófono de que, pues traes la jeta de Paper. Sí, pero él no me gusta. ¡Ah! ¡Mi club! Todavía yo así de... ¡Qué perra la niña esa! Y ustedes, los tres jueces y el concursante así como Spider-Man apuntándose. Pero literalmente traía mi cara todo, 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 todo. Hasta los mismos, exactamente los mismos lunares que me hago. Pues Osgrim es tu hijo, ¿no? Es mi hijo. Ay, con razón. Oye, no, pues este, no, este sí es el que, este sí no me gusta. Pero, este, parece, ¿sabes qué? Que te reivindicaste con el de cumpleaños. Como que es la... No, eso fue mucho antes. ¿El de cumpleaños fue antes? Este fue mucho antes. Ah, sí, claro. O sea, que el, no, que el de cumpleaños es la reivindicación de este. Y tal vez falta la reivindicación de este cumpleaños. Este es el Pokémon, Pokémon bebé. El otro fue la primera evolución. Y el otro ya es Charizard. Charizard, pero no, ahora lleva Charizard. Como el pastel, ¿no vieron que hay un video de un pastel que queman y que se empiezan a ver las pokevoluciones de... de... Charmander... 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 Chandelier... Este era de pastel paper. Era como de confeti. Me inspiraron uno de Mickey Mouse de Disney. Bueno, mira, si tienes, estos son los confetis. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Ya, y aparte, se me ocurrió... Bueno, le pusieron el... Le pusimos como los confetis y ni siquiera les quemé las orillitas. Estaban deshilachando todo. Ya era tarde, ya era tarde, ya era tarde. Les digo que era tarde y me tenía que ir. Dije, ya, esto nada. Pero a mí me gustaba estrenar. Bueno, y se te ve un narizón así de... Ay, ¿cómo ha de tenerlo de ella? Y no se trata de hacerse en la chiquita unida. Era un performance. Ay, ya no me vean, hostia. Muy bien. Por shaming. Oigan, pues... Nariz shaming. Oiga, pues vamos a reivindicarnos, ¿no? Con estas reinas y vamos a ver esta sección que se llama Podio Personal, perras. Donde vamos a ver sus mejores looks. Para que usted no diga, mira, nada más se ven feas. Sino que además se ven preciosas. Y vamos a empezar con este look de la morraliza en rosa. Se ve muy editorial. Muy sobria. Y además se ve cómodo. La chica de la morraliza. La verdad. Este look me fascina. De Drakin. Aunque fue en el que en ese reality estuve en el hasta abajo y tuve que hacer doblaje y todo, pero yo lo amo. Es un traje hecho a la medida de Omar Ruiz, un diseñador perrísimo, búsquelo. Y la pela pesaba como 80 kilos, pero puro cristal del bueno, mi vida. ¿También la tienes? No. De hecho, se la regalé a Bible Girl. ¿Qué? Ya ni a Cedrack te decía. No, sí. Ya se la regaló ya que estaba bien verde. Era del bueno, era del bueno. Ya no era del que usaba antes. Y el maquillaje lo improvisé ese día en el reality, la verdad. Se me había ocurrido hacerlo de siempre en rosa, pero ahí me picó el bicho alternativo. Buena decisión. Sí, yo también creo que se ve muy editorial con eso. Yo me sentía para una portada de revista, me sentía increíble. El tema era rosa, ¿no? Rosa mexicano. Rosa mexicano. Y era todo un concepto, según yo. Dije, cada cristal son las cochinillas que al aplastar sale el rosa mexicano. No, fue un rollo, pero les digo, en mi cabeza hay grandes ideas que no siempre llegan a este plano. ¿Por qué no las cochinillas dan el rojo? ¿Eh? Las cochinillas dan el rojo, ¿no? No el rosa. Pero aquí está... A ver, ¿a quién le preguntaron? ¡Es un concepto! No, aquí no nos vas a venir a mentir. ¿Y traer las orejas rosas? Todo, todo, todo el cuerpo. Y me quedó pintado como por tres días, pero como en mi drag casi nunca me enseño la piel, pues no se notó en televisión. Sí, es cierto. O sea, ¿no traes nada? O sea, ¿es un saco? No traigo nada. Me rasuré el pecho porque yo soy una chica bastante... Los huevos, por si se ven, tenía que hacer un lindic. Y esos así solos quedaron bien rosas. Y la bota también era rosa. ¡Ay, no enseñes que trae un tallonzote! ¡Ah, sí! Ya después aprendí que con alcohol isopropílico se les quita, pero pues en el momento de la foto no lo sabía. Esta foto la tomó además Alan Aldana, que es máxima fotógrafa de creador audiovisual, de la más recapitulada, un ícono. Y pues a mí me fascina, me fascina este look. Yo me sentía espectacular. De hecho, cuando se transmitió el reality, yo ni me acordaba que me había ido hasta abajo. Y ya que lo estaba viendo ahí en el hosteo, yo así de... ¡Ay, sí es cierto! Bloqueaste ese recuerdo. ¿Y lo has vuelto a usar para alguna otra cosa? Lo he vuelto a usar. Lo usé para una de las colectas de juguetes que ya no se van a hacer. ¿De quién? Porque fue justo sin reformalidad. Porque los niños ya crecieron. Ya no les gustan los juguetes. Menos los de aquí. No te fracking. Oye, vamos a hablar de este look que es de los looks más cabrones de Morraliza. Y además la photoshopeó Oscar Acero, que también es zacatecano. Así es. Cuéntanos de este look. Ese look lo hizo... Bueno, la chamarra la hizo Aviesk. Yo diseñé todo el conceptísimo. De hecho, tengo los dibujos y están bien feos, pero me acuerdo que fue en plena pandemia y todo se lo mandé. Yo le mandé unas medidas y pequé de segura porque al final no me cerraba de la cintura. Pero... Así de, bueno, pues 90, 60, 90, pues yo soy 55. ¿Fue para la audición de La Cuatro o no? Fue para la audición, exacto. ¿La audición de La Madragada? Sí. Órale, pensé que para toda mi dinero. No, no, tampoco les iba a dar esto a... A un YouTube. No, y no estaba en ese nivel aparte. Claro. Y pues nada, no se me ocurría como que para presentarme y el look de Taze de Drag Race UK con el que entra en su primera temporada fue en el que me inspiré para este, pero le puse mi carita. Y este sí, ahí lo tengo, pero casi enmarcado. La gente, cada que me lo pongo, lo disfrutan. Me piden que les haga su versión para usar chamarras, sacos y todo. De hecho, tu merch tiene esto, ¿no? Como tu cara. Sí, sí. O sea, sí es como la... como el downgrade de esto, tu merch. Exacto, sí. El mismo dibujo que hice solo una vez atrás de un calendario es el que he escaneado y usado para todo lo que usted ha visto con mi cara. Y pues nada, me encantó porque era así blanco, negro, sencillo, artista.com. Muy guapa, muy perra, la cara se te ve preciosa. Además, esta cosa que hizo Oscar, que es como de hacer los tacones más... No, como que hacerte más chiquita, pero más alargada. Muy raro. Sí, porque la gente me dice así, ¿cómo caminabas? Y yo así, los tacones son photoshopeados, preciosos. No traía zapatos ese. Pero usted puede ver la audición y aunque sí estaban altitos, yo brinco y bailo muy padre. Sí, véala. Vaya a show en vivo a ver a la Morraliza. Ajá, por favor. Que siempre trae muy buen show. A ver si vuelvo a hacer. Y este look es... Morraliza es... Uf, cuéntanos. Dudo poderlo superar, la verdad. Me fascina. Ese lo hizo Juan Llervides. Es el de la audición. Ajá. Ajá, también de la audición, de la categoría de tu mejor drag. Y las cejas tienen historia, porque las cejas las hice yo. Y de material, porque era plena pandemia, les digo, usé el cheque gigante que me dieron cuando gané el Premio Patrimonio Cultural de la Humanidad. Que recibí en drag, por cierto, en Zacatecas, y que casi me apedrean en la calle, pero no lo hicieron. Y ese vestido lo tengo así, casi que al vacío, en un congelador. Lo amo, me fascina. Sin lavar así, ¿de qué? Ajá. Te tengo que reclamar. Gracias a tu vestido, me manchó también mi vestido de esa misma audición. Sí. El mío era blanco, impoluto, pulcro. Y se la pasarela y así toda la cola embarrada de negro. Ay, no. O sea, porque primero fue Morraliza y luego fuiste tú. Y se me había limpiado y no, se me emperré. Sí, y es que mi vestido era solo verde y parte de la audición era que me vaciaba pintura negra encima. Y yo le dije incluso al equipo de producción ¿Y vas a hacer eso? Les dije, y les dije así de sin pedos, yo puedo limpiarlo. O sea, cero me aguito de yo limpiar después y asegurarme de que quede limpio. ¡Dengan! ¡Ay, la mano! Cero me aguito. De rodillas me encanta estar. Para rezar. Claro, claro. ¿Por qué? Porque soy de Zacatecas. Zacatecana. Lugar número uno en religión católica y en alcoholismo y drogadicción infantil. Y pues... ¡Saludos, Zacatecas! ¡Visit, Zacatecas! ¡Qué bueno que yo vive aquí! ¡Deslumbrante! Y pues sí, efectivamente me dijeron no, aquí limpiamos, no te preocupes y pues no. Manché a tu prima y después me enteré que le dio un coraje pero si yo hubiera sido ella también me habría dado coraje. Sí. Así que en este momento, Paper, te pido distancia. ¡Ah, no te quedas! De hecho se llevan muy mal y hoy las invité para que... para que se reconciliaran. Oye, pero además el vestido es tu cara, ¿no? O sea, es como tu ceja, estos sombreros, estas hombreras. No, está increíble, muy bonito. Sí, la verdad. Aparte de Juan Ollervide sabe hacer ropa bien hecha. O sea, ropa, ropa, ropa. Que se ve cara además. Y este vestido, uff, uff. Sí, la ropa, uff. Lo amo, lo amo, lo amo. Porque hay otras personas, no es shade, o si sí, pues... Dilo, dilo, dilo. Dilo, 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 dilo. Y pues se hacen... Que digan nombres, que digan nombres. Ay, tú... Sí, cierto, tú eres el original de este bebé. Yo soy la del pelo rojo. No acabamos. Pero... O sea, tú lo ves y está hecho como un vestido así del nivel más superior que se te pueda ocurrir y me fascina. Lo amo. Pesa 80 mil kilos, me estoró un chingo en mi closet, pero lo amo y nunca me voy a deshacer de él. Que me sepulten en él, aunque la taúl también va a tener que estar bien grande. Así, es una cajota. Bueno, pues muy bien, Morraliz, un aplauso para su... Muy guapa, muy icónica la Morraliz. Podio personal, muy icónico. Y ese look que te manchó, Papercut, es de mis looks favoritos. Siete. El de los colores. El de la escuela. Está... No mames, ese look me encantó. Este... Vamos con el podio personal, perras de Papercut. Mucha pe... Podio personal, perras, Papercut. La triple pe... Ya cuatro. Este... ¿Qué onda con este look? Es todo verde. ¿Te encanta el verde? Mi look del... No, no me gusta el verde. No sé usar mucho verde, pero era mi promo de las cinco. Ah, que les dan el color. Ah, el color. Y pues yo quería que me dieran rojo y de hecho este look está hecho en verde y en rojo. Tengo la réplica. Para que vean que tiene. Para que vean que mandaste. Porque yo dije, yo quiero que me toquen. Yo hasta me los llevé. Dije, ¿qué tal si las maduras se arrepienten? Y me dicen, rojo. Porque yo quería que me dieran rojo y no, me dieron verde otra vez. Entonces hice los dos, pero usé el verde. Pero me encanta, es muy caro, es muy... Ese día recuerdo que me sentí así, maximilizado, así de cariño. Porque está repleto de pie. ¿Tú lo hiciste? No, también me lo... Lo hicimos entre un diseñador que ahorita está cancelado en Tampico y si me ves esto, págame lo que me debes. Entiendo que me dejaras de hablar, yo no te hice nada, pero págame los looks que teníamos pendientes. Nada más. ¿Cuánto te debe? Yo te pago. ¿Yo por qué? Yo ni conozco al diseñador. No, no, es por si quieren. Págame, solamente no te pido nada, págame. Y ya. Y ese look me sentía espectacular, me sentía cara, me sentía perra para otra diva. Sí se ve cara. ¿Y cuál es el concepto? ¿Como medio mago, rey? Me inspiré, no, me inspiré en la ciudad de Esmeralda, en la gente de la ciudad de Esmeralda. ¡Ay, que ya va a salir, por cierto! ¡Ay, sí es cierto! Wicked. Oye, sí, sí te veo muy, muy, este, persona de la ciudad de Esmeralda. Siento que así es como sueñan con verse los drag kings, ¿sabes? Como algo así. Pero no a todos les sale. Ya, ya, uno que otro sí. No, sí se ve muy cabrón y sí te ves muy cara y te ves drag, porque además lo que pasa, ¿no? Que a los kings nos discriminan por no ser drag. Sí, que no parece drag, pero no, no está muy cabrón. Maquillaje también se ve muy evolucionado, este, muy señora. Me gusta mucho. Te rifa. Todavía lo tengo intacto, se le cae en muchísimas vidas, pero está como la moraliza, guardado al vacío intacto, jamás lo voy a tirar, jamás le voy a hacer nada porque es de mis looks favoritos. Vamos con este look icónico que es la mandrágora de Harry Potter. Ah, no, es de... El laberinto del fauno. Pero también sale Harry Potter. Ah, bueno, es que realmente la mandrágora es como un... Es como las sirenas. Ajá. O sea, existen muchas cosas. Gerardo le dijo... Es de justo. Porque a mí cuando me dieron los retos de la mandrágora 5, literalmente me los dieron como 20 días, 25 días, después de que ya se los habían dicho a todas las demás. ¿Por qué? Porque pues como que no se convencían de regresarme. Y aparte, pues yo cuando empecé a dar lo que quería hacer de retos, pues ya todos estaban escogidos y más en los personajes. Porque Guillermo del Torro... ¿Del quién? Del Torro. Del Torro. No tiene tantos personajes. Oye. Yo que estuve ahí investigando, no tiene muchos y ya todos estaban ocupados. Y muchos habían escogido de a dos que a la verdad no los hicieron. Abusivas. Entonces yo ahí viendo, tiene un librito y tenía el boceto de la mandrágora que iban a usar en el laberinto del fauno. Y dije, ay, pues esta cosita ahí. Y dije, lo voy a evolucionar como que ya germinó la mandrágorita. Y como tal... Y un poco estás vendiendo algo muy diferente, ¿no? O sea, algo que regularmente no muestras. Tenía mucho miedo porque justamente en el reto de miedo a la cuatro fue donde me fui. Y dije, ay, no, ¿qué voy a hacer? Y aparte, este look fue el que más tardé en hacer más así. ¿Tú lo hiciste? Sí, este sí lo hizo completamente. Guau, te quedó muy cabrón. Y aparte, lo de la manita que salía de adentro del pecho, eso estaba... ¡Ay, sí, es cierto! ¡Les salió una manita del pecho! Toda la pasarela estuve así, me pusieron el traje, mira aquí, aquí se ve el bulto de mi mano. Toda la pasarela... Estuve como cuatro horas con la mano aquí, así de que, ay, se me entumía, se me calambraba, luego reviría. Y ya cuando pasé fue de... ¡Ah! ¡Liberada! Y así estuve otras tres horas más. Guau. Yo evito que me dio mucha envidia que les tocara ese reto, la verdad. Pero luego cuando vi que lo hiciste así de bien, me dio más. Oigan, pero además algo increíble es que se volvió icónico las chanclitas. Y cuando me tomé las fotos, me tardaba como unos 15 minutos de ponerme los zapatos, porque era ponerme los zapatos y aparte como pegarme como estas cositas que tienen como protuberancias para que no se viera la división del zapato. Y le dije a... Le dije a Carlos, déjeme las pongo, déjeme chanclas. No, ya, 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 rápido, rápido. Y le dije, pues que te llevo las chanclas. Solo vas a salir de las rodillas para arriba. Me confié. Como yo y aquí. Confié en usted y subió así y dije, no, ¿por qué? Se mamaron. Me humilló tanto. La gente va a celebrar ese look. Sube esa foto y la gente solamente recuerda las chanclas. Pues te volviste muy icónico. O sea, por algo, mira. Pero pues las chanclitas, ya, no. Lo bueno que eran las chanclitas, cara. Y vamos con este look de... ¿Cuál era el tema? El porfiriato. La más revolucionaria. Increíble. Yo creo que es mi look favorito tuyo. Ese es otro rollo, la verdad. Yo recuerdo que... ¿El rollo? No. Perdón. Rudy, Rudy, Rudy. Recuerdo que cuando desempacamos en la temporada 4 y sacaste eso, todas nos quedamos así de mierda. Literal, o sea, desde que lo vimos dijimos, bueno, al menos ya sabemos quién ganó ese capítulo. Y así fue. Ay, me gustaba mucho. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te inspiraste? Está muy cabrón. Y sabes qué, no he visto nada en ninguna plataforma parecido a así. Pues, de hecho... O sea, ni de Drag Race ni de nada he visto. Y yo veo mucho drag, o sea, solo veo drag y eso es mi único tema de conversación. Y en la cara drag, drag, drag. Y nunca he visto algo así, está muy cabrón. Pues me inspiré en el transbordo del Metro Zapata de la 12 a la Verde. Ajá. Han visto que es como un transbordo como de caricaturas y hay una parte de José Guadalupe Posada y tiene todas esas ilustraciones. Y cuando estaba haciendo ese transbordo dije, ¡eh! Super, sí. Me llegó a la iluminación y dije, voy a hacer todo... Quería... Bueno, la idea principal era hacer todo como en cafecito, como muy... Muy sepia. Muy sepia, ajá. Pero dije, no, pues el Hot Black and White va a ser todo blanco y negro para más fácil. Y así lo conceptualicé. Igual la chamarrita y el pantalón me los hizo un niño de aquí, Ciudad de México y ya lo demás lo empecé a hacer yo. La cabeza es puro papel, la cartonería igual así de puro... El trenecito. El trene... Ah, llevaba un tren. Ah, el trenecito, el trenecito, la inspiración total. ¿Se acuerdan de esos camioncitos de bimbo? Chiquititos que eran armables. Literalmente empezamos a hacer la versión mini como de bimbo, después la mediana y así. O sea, tengo ese trenecito como en seis tamaños diferentes. Hasta que llegó al tamaño que nos gustaba. Que siempre le gusta grande, ¿no? Y era así de armable y todo y me encantó. Oye, y además siento que es muy tú porque usaste papel como tus orígenes. Sí, todo, la carrillera, el lápiz. Y además hay un lápiz, ay, no. Es que siento que así es cuando te va bien, ¿no? Cuando eres fiel a ti y lo explotas al máximo nivel, este es un gran ejemplo. Ah, sí. Ay, ay, ay. ¿Lo has vuelto a usar? No, no, no. ¿Qué? ¿Lo tienes ahí guardado? Eh, lo único que tengo es la chamarra. Ojalá no llueva, porque... Lo único que tengo es la chamarra, la camisa y el pantalón. Ahí las botas. Ahí los guantes. Ahí la cabeza. Ah, bueno, nada más. Nada más. Es que te digo que soy compulsiva a su guardo. Yo debo salir en estos programas de Discovery. Sí, sí, sí. Tía, ya dejé eso. Yo, me sirve, me sirve. Me sirve. Así soy. Solo se puede quedar con 10 cosas. No, así soy. Y así toda la... Así Bruno y Carlos así de que porque me van a desalojar y sacando todas mis porquerías horribles. Híjole. Bueno, pues un aplauso para Papercut. Muy chingones looks de ambas. Y no nos vamos a despedir sin antes... Despedir. No nos vamos a despedir sin antes irnos a una sección. Una sección muy gustada. Ay, sí. De preguntas rápidas. Preguntas y más bien respuestas rápidas. Rapidito y de buenas. Y vamos a empezar con la Morraliza. Rapidito y de buenas con la Morraliza. Morraliza, tu primer nombre drag. Pópera Prima. ¿En serio? Pero dije, no lo va a agarrar. Ay, me gustó más que la Morraliza. No lo va a captar toda la raza, pero si alguien lo quiere, ahí está. Pópera Prima, qué bueno. Espero regalías. Véndelo, véndelo. Ok, color favorito. Negro. drag queen gringa favorita. No, drag queen mexicana favorita. Margaretilla. Uf, también. Drag queen gringa favorita. Trixie Mattel. ¿Lugar favorito para Dark Show? Oh, la verdad. Sacatecas. Y sacatecasora. ¿Dónde te falta ir a Dark Show? ¿Dónde te gustaría? Nunca he ido a Los Cabos. O sea, tampoco es para conocer. ¿Cómo? No, pero aprovechamos las canciones porque le van a pagar el avión y los diáticos. O sea, es que sí, hemos ido ya a otros países, pero Los Cabos no me ha tocado y varias se han ido y yo digo, a ver, a ver, ¿qué están esperando? Con razón. ¿Diseñador mexicano favorito? Juan Uyer Vides. ¿Penatriz favorita? Eh, diría una, pero creo que ya la han de haber dicho otras, entonces diré a Astral Ethers. De Tijuana. Sí. ¿Es de Tijuana? ¿Es la de Tijuana? Vive aquí. ¿Dónde compras tus joyas? En el centro, sí, en los puestitos. ¿Dónde compras tu ropa? De varón. Es custom made. De humane. Bueno, sí, de varón, no. De civil. De ser humano. Bueno, pues, no sé, es que tengo ropa de hace mil años, rara vez compro ropa para jugar de drag, la verdad. Exacto, yo también, ya. Sí, no, ya. Ya no me alcanza. Mismos tres pantalones negros, tres playeras negras, y vámonos. ¿Versace o Versace? Eh, Versace. ¿Drag Race México o La Más Draga? Dila, 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 dila. La Más Draga. Talía o Paulina. Talía. Eh, sueño recurrente. Que, que mo... No, no sé. Ah, no. Que fue La Más Draga. Que estoy en un podcast, sí. Eh, sueño recurrente. Qué horror, pero que se me caen los dientes. Sueño más grande. Que se me cagan todos los dientes. No, no es cierto. Eh, llegará... Para poder. Ahí sí. Llegará a ser como la Trixie Mattel mexicana. El rostro icónico, ya lo tengo. ¡Uy! ¿Cuál de los millones, Reina? No, sí, deja tu maquillaje. Este, antro favorito. Para ir a pasártela bien. Ah, diría uno, pero ya no lo digo. ¿Delicioso? ¿Delicioso? Delicioso. Saboroso. El Juana VIP en Zacatecas, que además la chela está bien barata. Eso me gusta. Que un lugar donde la chela esté barata y la pase uno bien, porque luego... Este... ¿Película favorita? El laberinto del fauno. ¡Uy! ¡Qué envidia! Eh, Turbulence o Burrita. Turbulence. ¿Dana o Belinda? Dana. ¿Musical favorito? Eh, Mulan Rouge. ¿Gustos musicales? Eh, de todo, pero me encanta el rap, me encanta el pop, y... Y ya. Eh, Bianca del Río, ¿Qué opinas de Bianca del Río? Máxima reina, ejemplo a seguir. Todas deberíamos aspirar a ser más como ella. Que le den Rack Race. Alaska. Thunderfunk. Malamut. Eh... La más, me encanta. Eh, RuPaul. Ícono, pionera, abridora de puertas para todas las que estamos y las que siguen. Estaría cabrón que se dedicara a abrir puertas, ¿no? Como estos porteros así de... De hecho, así empezó. Maribel Guardia. Guapa. Pásale, estás guapa. Eh, Pepe Oteo. Siguiente pregunta. ¡Ah, sí es cierto! ¡Qué pasa, Pepe Oteo! Que digan chisme, que digan chisme. La casa de los famosos. Oye, sí, no, espérate. Yo soy amigo de Pepe Oteo y de La Morraliza y ninguno de los tres me ha querido contar el chisme. Y yo estoy... ¿Verdad que tienes la exclusiva? Pues yo no sé si quieran la exclusiva porque el humor está muy arriba y yo lo... ¿Y quieres la gente saber triste en sus casas? Entonces... Ponga sus teorías, tus teorías de conspiración en comentarios. Porque salió quien tenía que disculparse a disculparse, pero no dijo por qué. Y ahí se las dejo. Ok, la casa de los famosos. Me gustaría estar, pero detrás de cámaras. ¡Ah, ándale, sí! Detrás de los espejos. ¿Celebridad favorita? Lady Gaga. Se nota. Y si tuvieras aquí a Lady Gaga, ¿qué le dirías? Eh... You're going to see me. Ay, Dios mío. Le diría... I'm a little monster. No, no sé ni qué le diría. Le diría, pásate, estás guapa. Yo no tendría tema de conversación con Lady Gaga. Le diría, vamos por unos tacos, ándale. Y tú, ¿do you love Spider-Man? ¿Do you love Spider-Man? ¿Y te gusta? ¿Where do you leave Spider-Man? ¿Where do you leave Joker? Ajá. Muy bien. Pues un aplauso, Morraliza. Esto. Y vamos ahora con estas preguntas, pero para Peppercut. Peppercut, ¿estás listo? Ya. ¿Tu primer nombre, Drag? Katrina Alcatraz. Ay, me encantó. ¿Color favorito? La amarilla. ¿Y el rojo? Ay, pues es que ayer fue San Valentín. Ah, con razón. ¿Dracuin mexicana favorita? Eh, Draco y Pixie Pixie. Ay, sí, su mamá. Sí, es mi mamá. Mi mamá. Eh, drag queen gringa favorita. Eh, Sasha Belour. Sí. Sasha. Sí, ya mucha dice Sasha Belour. ¿Lugar favorito para dar show? ¿Lugar favorito? Eh, Estados Unidos. ¡Ay! ¡No es cierto! ¿Qué perras estas dos ganan en dólares desde que dan shows ayer? No, ahorita no, porque no tengo visa, me la he negado. Pero pronto, pero en... Pero en la frontera mía, Tijuana, ¿cuentas cómo están? Tijuana, lo más verga. Ok, ¿este dónde falta ir a dar show? En el Zócalo. Me gustaría ir en el Zócalo. Uy, sí. ¿Se imaginan la final de la más dragada 7 o todas las más en el Zócalo capitalino? Uy, Tomás. Sí. Que me invitan a dar show de agrado. Oye, buena idea, Bruno, Carlo, anótalo. Sí, lo llenan. Bueno, regalías, regalías. No sé si lo llenen, pero... Ay, sí, pues mega, lo llenan. Ay, sí, ojalá. Sí, llenaron la... ¿Cómo se llama esta cosa? La arena. La arena. La arena. Y cobrada. Pero, exacto. Hora de agrado. Aquí dan, eso es gratis. Bueno, a lo mejor así ya no sale la producción. Este, diseñador mexicano favorito. Gerardo Loyola. También lo amo. Lo amo mucho. Y de hecho, yo lo escribí por tu show de... Tu look de las rosas. Ay, pues se los mandé de que también era mi favorito. Yo mandé como cinco. Porque también mandé de la Tejocote y justamente ese look no lo pasaron. Pero también es de mis looks favoritos. Ese hermoso. Ese look. Y de ahí dije, quiero conocer a ese diseñador. Y además, te hace todo como... Es impecable. Creo que es el diseñador más impecable que he conocido. Porque él se dedica a hacer vestidos de novia de alta costura. ¿Él te hizo esto? No, este yo le hice. Este yo le hice. Qué perra. Pues mira, muy de la escuela. Este, ¿peinatriz favorita? Ay, no es de pelucas. Yo. Esa es mi cosa. No wig era. Este... El moco de gorila. Ego para hombres. ¿Dónde compras tus joyas? En el centro o en el tenguis. ¿Dónde compras tu ropa? ¿La de niño? Sí. En Cuidado con el perro. Me encanta Cuidado con el perro. Y mala hierba. ¿Conocer mala hierba de Cuidado con el perro? Ay, es como la versión hipster de Cuidado con el perro. Y es igual de barata. ¿Y dónde está? Siempre están al lado de los cuidados. Al ladito. Y si no pagan, se va a censurar el nombre de la marca. Versace o Versace? Donatella de Lady Gaga. ¿Drag Race México o La Más Draga? La Más Draga. ¿Talía o Paulina? Ay, ¿Talía o Paulina? Ah, este... Ah, Talía. ¿Seño recurrente? Eh, que corro y no avanzo. Me pasa muy seguido. Corro y no avanzo y me despierto. Dice que sí, también, Paquito. Con una taquicardia de que, ¿por qué no corro? ¿Por qué no avanzo? Se llaman caminadoras. Ay, tú. ¿Sueño más grande? ¿Sueño más grande? ¿O algo que te gustaría lograr? ¿Algo que me gustaría lograr? ¿Sueño más grande? Ah, es algo loco, pero me encantaría encender un pepetero. Oficial. Olímpico, panamericano, centroamericano. No mames, y eso también lo tenemos en común. Me encantan las olimpiadas. ¿También? Todo lo que tienen que hacer. Uy, estamos a chisnear. Sí. Y te voy a percibir porque voy a ir a París 2024. ¡Qué perra, qué chingón! Pero tres meses antes de la justa porque no me alcanza para los juegos. Pero ahí te queda. De hecho, se va mañana. Se va mañana. Sí, yo quise ir a los juegos, pero son carísimos. Pero voy a ir tres meses antes a comprarme. Tú te tomas la foto ahí en los lugares y dices, miren aquí. Y la subes ese día. Es que ya está todo montado. Ya están las... Porque es que va a estar en las calles. Sí, ya está todo montado. Ajá, en Versalles. Va a estar en todo. ¡Guau! Entonces voy a ir a chisnear. Te voy a traer algo. Ay, gracias. Bueno, yo voy a ir en mayo, entonces no importa. Ya en abril, una... Bueno, yo no voy a ir. Sí, tráiganme algo. Un llavero de la Torre Ibel. No, una baguette. Una baguette. Bien dura. Antro favorito. Antro favorito. Actualmente, mi casa, mi empresa, el Marra Salón. Se lo pasan muy bien en el Marra. Sí, a mí también me han invitado y he trabajado en el Marra. Muy bien. El Marralista. Este... Película favorita. El Quinto Elemento. Uh, me fascina. También Eva dijo eso. Este, Turbulenso o Burrita. Este... Siguiente pregunta. Decía... Es que las que... Fíjate que a pesar de que hemos tenido nuestros roces, les admiro los trabajadores que son. Así que las dos. Muy bien. Y aparte, quiero Burrita, pero la persona detrás de la Burrita a veces... Aquí venimos a hacer amistades, no a hacer enemistades. Ahí sí. Se les admira. Hasta eso admiro que son muy chambiadas. ¿Dana o Belinda? Dana. Mi, Dana. Dana. Dana la oye, oye. Pero y Crater. ¿Cómo se llama? ¿Cactus? Crater. No la escuché. No la escuché. Pero la voy a escuchar porque si me gustó la era de Beyoncé. Exacto. De mi diosita Beyoncé. Pues dije, le voy a dar oportunidad de la Belinda. Su era country. ¿Musical favorito? ¿Musical favorito? Mentira. Ay, también a mí me encanta. ¿Profesión? ¿Profesión de qué? O sea, como, ¿qué te dedicas o...? Ah, yo me dedico a hacer... ¿Qué estudiaste? Nada. ¿No termina la prueba? ¿En serio? No era cierto. Este, pues, me metí a estudiar, a trabajar en un restaurante para juntar diseño de modas, pero no. Pero creo que podrías hacer una grandísima. Pero dije, ¿ah, ya para qué? Yo tengo la técnica, tengo la fama. Pues eso sí, la verdad, sí. Este, sí, ya estamos en la era de que ya nos hace falta estudiar, ya con que uno aprenda a hacer la cosa. Y además podemos estudiar varias cosas. Bueno, acaben, acaben de que la secu, porfa. Ah, sí, 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 sí. Porque luego hay unas que digo, híjoles. Deberían que no tener una prepa por matemáticas. Es que luego, ¿sabes qué? Hay gente que abusa, si no saben contar o así, y es como de... O no saben ni hacer fila, ni decir, por favor, y gracias. Ay, no, acaben el preescolar, ya de favor. Siempre he pensado que la escuela es para aprender a convivir. Sí. Pues sí, a varias les falta. Este, gustos musicales. Me gusta el pop y me encanta Beyoncé. Ah, me encanta el pop. Beyoncé. Beyoncé. No me canceles. Fíjate que no. Pero es tu nueva era. Y estoy en mi country era, ¿sí es cierto? No soy yo, sí. Ojo aquí, Beyoncé. Ojo aquí. A ver, yo la amo, la amo, la amo. Me parece que es muy buena, muy cabrón, a Canta Cabrón. Pero nunca he puesto yo una canción de Beyoncé. No la sigo. Ayer me di cuenta que no la seguía. Este, perdón, Beyoncé, pero... ¿Has escuchado todo el disco completo, el último? ¿El Renaissance? No. Escúchalo completo, así de inicio a fin. Escúchalo, sí, pero hilo, hilo. Porque lo padre de las canciones del Renaissance es que una se conecta con la otra, o sea... Está espectacular. Y nunca sientes que termina la canción, entonces... Ah, como el de Confessions on the Dance. Es como una fiesta, una fiesta de una hora con tres minutos. Y escúchale, y aparte las letras son muy padres. Es que es que me choca la gente que canta muy bien y que es como... Escúchala toda. Pero bueno, vamos a escucharla. Este, Bianca del Río. Bianca del Río es la que debe de heredar Drag Race. Sí. Bianca del Río debe ser la próxima RuPaul. Alaska. Alaska. Amo Alaska. Este, RuPaul. RuPaul, diosita, mi patrona. La verdad, sí, es la dueña del mundo. Y no hay modo. Maribel Guardia. Siguiente pregunta, Pepe Oteo. Vayan a verla en la dueña de mi barrio. Diosita, ella se lleva la dueña de mi barrio. Pepe Oteo. Este, Pepe Oteo. Pepe. La Casa de los Famosos. ¿Qué? Dale, dale, no me gusta. ¿Tu celebridad favorita? Este, celebridad favorita, celebridad... Este, Yurem. ¿Yurem? ¿En serio? Ay, Yurem, qué mamada. Las mamás. Ay, pues un saludo a todas menos a Malena. Este, si tuvieras aquí a las mamás presentas, ¿qué les diría? Le diría, eh, nada. Me encantaría ser un amiga. Ay, sí. Y no es por nada, pero mi novio y yo las vemos mucho. Así, ahí le pasas el recuerdo. Las vemos y... No, no, las mamás, las verdad. Les voy a decir, les voy a decir y vamos a invitar a Paper. Cuenta nuestro nuevo live para que vayas. Ay, ojalá. Tienen amigas. Bueno, no estoy yo, ¿qué? Yo ni estoy. ¿Quién es esa chava? No, quién sabe. Oigan, pues muchísimas gracias, Morraliza y Papercock. Gracias a ustedes. Un placer tenerlas aquí. ¿Algo que le quieran decir a nuestros radioescuchas antes de marcharnos? Quieren hacer drag, asegúrense de disfrutarlo, porque luego es evidente, cuando no lo disfrutan, se nota en la cara, el público lo nota. Y si no lo quieren hacer, pues ¿para qué lo hacen? Amor, ya ella en jueza, Lolita Cortés ya empezó. Qué profunda. Se nota en la cara. Muy bien. Este, yo les diría, ¿pero qué es consejo o lo que sea? Lo que quieras, decir, como tengo show en tal lado, siempre vayan al Marra, este, no sé. Aquí en Ciudad de México ya tengo la residencia en el Marra, hasta luego, pues si quieren verme aquí en Ciudad de México. Ahora seguimos de gira, vean todas las más. Solo las más. Sí, Team Cipher. Ah, ojalá esté, ojalá esté. Ojalá esté. ¿Quién es Cipher? ¡Qué mensas! La que hace Jan, yo soy Yari Mejía. Yo creo que yo soy Team del CAS que dicen que está, yo creo que yo soy Team Cipher, Georgiana y hay otra. ¡Ay, sí, sí, Ana! ¿Tú también estás? Vámonos, vámonos. No sé. Yank, te decía, que él siempre va a regresar. Pues miren, yo no sé quién esté, pero Cipher es mi roomie, entonces todas las porras van para Cipher. Y es muy buena, es muy, muy buena. Yo solo sé que cuando no ganó la cuarta y había rumores de un solo las más, a muchas les tembló la panuchita. Sí, es cierto. Bueno, pues ojalá Team Cipher aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Fashion Photo Raúl. ¡Nos vemos!